Aquí en el barrio Las Orquírias, parte baja, tenemos un problema de una tierra que nos la tiraron ahí. La comunidad busca que vuelquen la mirada a este lugar que ha sido abandonado por las entidades locales, tanto que los trabajos y mejoras siempre han sido realizados con mano propia. Los habitantes piden que al menos que sean recogidas las aguas lluvias para que no afecten la vía, ya ni los carros entran a la carrera 29. Cada que llueve eso escurre por la calle. La calle está en una parte muy peligrosa porque es una vida que ha tenido varias deficiencias por el problema de que ni a moto ya puede entrar ni salir. Ahora también las aguas corrientes lluvias. Nos tiran esta tierra acá, de allá de la parte de Rigoberto. No la traen acá y no la tiran sabiendo que antes nos perjudican más. Nosotros vamos a estar hablando con empresas públicas, planeación y que nos recojan siquiera las aguas corrientes, hacen cantarilladitos, tirarnos un llenito ahí a esa calle, en fin, todo lo que más puedan ayudarnos. Y también hay otra queja. Todos los vecinos van a botar un escombro, nos lo tiran acá. Y todos los vecinos nos tiran esa tierra acá. Y como que no tienen dónde, como si la calle 29 fuera un basurero. Funcionarios de empresas públicas y planeación estuvieron en el lugar con algunos miembros y líderes de la comunidad, llegando a acuerdos que deberán darse a corto plazo para solucionar al menos lo de los escombros. Sí, como tal ya se constató el tema de la depositación de tierra que hubo en su momento. Ya con empresas públicas se va a iniciar un trabajo para hacer el retiro de la misma. Adicionalmente se va a iniciar con la gestión para verificar si podemos contar con una escombrera en el sitio donde tres entidades se deben incorporar. La Secretaría de Planeación, Empresas Públicas de Urrao y Corporaba. ¿Qué obras podemos realizar como para cambiar el alcantarillado y poder tener un alcantarillado mixto que incorpore aguas residuales y las aguas lluvias? Pero también invitamos a toda la comunidad urraeña, no solamente en este sector, sino en todos los sectores del municipio, de no disponer de los materiales de la construcción en cualquier punto del municipio porque nos podemos ver abocados a sanciones, sanciones de tipo económicos que pueden imponer incluso a través del Código de Policía. Tanto las entidades como la comunidad asumieron compromisos con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la intervención del Parque Infantil de la Calle 36, retirar los escombros del lugar y el año próximo recolectar las aguas lluvias y las residuales de la zona.